Soy Huberto Juárez Núñez, un profesor de la Universidad Autónoma de Puebla y un activista por los derechos de los trabajadores automotrices en México. Soy Huberto Juárez Núñez de la Universidad de San Puebla en México y soy activista también en la industria automóvila y activista por los derechos de los trabajadores automotrices. Hoy celebran que finalmente la Fundación Etecom entregue el premio negro a la empresa, los responsables de Volkswagen. Soy hoy también aquí, para dar la bendición de los trabajadores de los trabajadores automotrices de los trabajadores automotrices en los trabajadores automotrices. En México, Volkswagen nunca ha dudado en aliarse con los trabajadores automotrices. Con los gobiernos corruptos, tanto a nivel federal como estatal, con el fin de obtener la mayor cobertura legal en favor de sus beneficios inmediatos y a pesar de los costos en la salud y en la vida de los trabajadores. Y por esta razón, los trabajadores mexicanos de fortaleza, Volkswagen desde los años 80 han logrado establecer un sindicato independiente, es decir, un sindicato que está fuera del control del gobierno y es un sindicato modelo para los trabajadores automotrices en todo México. Es decir, la respuesta de los trabajadores mexicanos a las formas de explotación de la empresa alemana en mi país responden justamente los trabajadores mexicanos con un sindicato muy combativo, con un sindicato que no ha dudado en usar el derecho de la huelga, el derecho de la manifestación y por eso es que ahora los trabajadores de Volkswagen son un ejemplo para sus hermanos en mi país. Por esta razón, por esta razón, cuando en septiembre del 2015 en los Estados Unidos se denunció que Volkswagen había trucado los motores TDI y que había vendido en los Estados Unidos medio millón de unidades, en México los trabajadores mexicanos lamentaron haber colaborado, haber trabajado porque tres modelos de Volkswagen que se mandaron a Estados Unidos se hicieron en la planta de Puebla. Como ustedes saben, como ustedes saben, Volkswagen se alía con los gobiernos corruptos. En esta ocasión, el gobierno de Puebla apoyó a Volkswagen y le pidió a los trabajadores que para conservar sus trabajos aceptaran las nuevas regulaciones laborales que Volkswagen estaba exportando de Alemania, especialmente una cosa que se llama Banco de Horas, que no es otra cosa que un sistema para evitar pagos de horas extras y para evitar pagos de trabajo extraordinarios. Una media millón de estos motores fueron en los Estados Unidos, lo que es conocido, es que Volkswagen se relaciona con los gobiernos corruptos y también con la de nuestro mexicanos municipio Puebla, donde las Volkswagen-Fabricas están. Por eso, cuando se supo, que Volkswagen en el mundo había fabricado más de 11 millones de unidades trucadas y que esto colaboraba a la muerte del planeta por la contaminación, que allí estaba, muchos activistas y trabajadores automotrices han rechazado firmemente la actitud de esta empresa y han celebrado que Etecon en Alemania haya dado el premio negro a Volkswagen. Es un premio muy merecido. Y estamos acá, venimos a este evento para hacer público en ese lugar y esperamos también que con los accionistas, las razones por las que creemos que la decisión de Etecon ha sido justa, que ha sido necesaria, que es importante denunciar, que basta ya de estas actividades, de estas actitudes, de estas políticas productivas, que buscan los beneficios inmediatos a pesar del daño a las comunidades y al planeta. Y por último... Y por último, queremos decirles a ustedes que vamos a decirle a los accionistas de Volkswagen que en este mundo, en este mundo globalizado por ellos, cada vez hay más personas, cada vez habemos más gente preocupada por nuestro planeta, cada vez existe una protesta mayor frente a las actitudes adversas que, por ejemplo, crean las grandes empresas capitalistas, contra esas políticas de producción y de ganancias que no dudan, matar a la gente incluso en favor de sus grandes utilidades. Les vamos a decir que estamos unidos, habremos más y los denunciaremos las veces que sean necesarias. Pues muchas gracias. La lucha continúa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!